Estamos en Vejez Creativa y vamos a hablar de la importancia del ejercicio para el cuidado de nuestro cerebro. Sí, no me creen, aquí está el doctor José Luna para hablarnos de esta importante actividad, ejercicio y salud cerebral. Bienvenido. Gracias Patricia, un placer y un gusto. Pues fíjate, en este aspecto sí me gustaría hablarte un poquito de esta situación del ejercicio, porque nosotros hacemos el ejercicio finalmente nada más para tener un cuerpo formidable, para básicamente estético, pero en realidad tenemos que ir más allá, no es ver esta situación estética, porque realmente nuestra estética es la que debemos de buscar, es nuestra estética interna, nuestra estética mental. Entonces para esto tenemos que empezar a hacer todas estas actividades físicas. Ahora, si estamos hablando de adulto mayor, no es que vamos a ponerle al adulto mayor a hacer ejercicio exhaustivo, es una caminata, si obviamente de acuerdo a la posibilidad del rendimiento de la persona, pues es un poquito más, un poquito menos, pero hay adultos mayores que inclusive tienen un cuerpo formidable. Oye, hay campeones de ciclismo, hay quien hace maratones, hay quienes corren a edades muy avanzadas. Sí, es posible, ¿no? Sí, sí. Si yo quiero, es posible. Sí, claro, y eso es una de las cosas muy importantes, el quererlo, ¿no? Si realmente yo mi actividad la estoy reduciendo al mínimo, pues obviamente es algo que debemos de nosotros querernos, ¿no? Hay que querernos primero nosotros y de esa manera entonces el ejercicio nos va a poder ayudar principalmente en la oxigenación. ¿Del cerebro? De nuestro cerebro, sí. Pues obviamente vamos a tener, aparte como te digo, es una actividad física bien estable que obviamente va a favorecer tanto el ritmo cardíaco, los pulmones, el riñón por todo este movimiento, el intestino. Entonces, si lo ves, el ejercicio no nada más es para el cerebro, ¿sí? Pero pensemos para nuestro cerebro, ¿no? Tenemos que hacerlo. Entonces, finalmente, el que nosotros también tengamos esta dieta, como te comento, saludable, aunada a este ejercicio físico, entonces nos va a ayudar. Busquemos entonces hacer este ejercicio para que nosotros generemos nuevas neuronas, que es la neurogénesis, ¿sí? La buena oxigenación y que esta oxigenación en las membranas de nuestras paredes, de nuestros vasos, puede haber este intercambio de oxígeno. Y, por otro lado, también los nutrientes que pueden estar pasando este endotelio, ¿no? Entonces, a ver, trato de resumir para que no se me vaya la información. El ejercicio me sirve para la neurogénesis, es para producir nuevas neuronas. Sí, claro. El ejercicio me sirve para oxigenar mi cerebro. Sí. ¿Y me sirve para la tercera? Para que nosotros podamos favorecer el intercambio de nutrientes también en nuestro cerebro, ¿sí? ¿El ejercicio me va a ayudar a mantener activo y bien, en condición a mi cerebro? Sí, claro. De hecho, fíjate, hay una doctora ahí en el CIMBESTAP, es la doctora Carmen Vivar, que ella precisamente está estudiando lo que es el ejercicio en el envejecimiento y el ejercicio para la neurogénesis. Ese es su punto, su área de investigación. Entonces, te digo, esto finalmente tenemos que hacer nosotros este ejercicio y no tenemos que, no es el que nosotros seamos adultos mayores tengamos que estar en esa apatía, ¿no? En esa apatía de, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Ese sí no, ejercicio por uno no lo puede hacer nadie. Entonces, y todos estos cuidados que te digo, el ejercicio finalmente te va a ayudar a todo nuestro cuerpo, pero sobre todo a nuestro cerebro. ¿Hay un ejercicio que favorezca más que otro? Tenemos que hacer el ejercicio, sobre todo es el aeróbico. Eso es muy importante. ¿Ese cuál es? El caminar, el correr, estar en bicicleta. Nadar. Nadar. Nadar, por ejemplo, este es muy importante porque es un ejercicio muy completo, ¿sí? No nada más estás activando las piernas, no nada más el cardíaco, sino es todos los brazos, todo el cuerpo. El nadar sí es muy importante y sobre todo para adultos mayores es muy bueno también para ellos. ¿Yoga? Yoga, sí. Yoga, aquí hay que verlo a la yoga, ¿por qué? Porque te genera un estado de liberación de estrés. Y obviamente la yoga lo que te hace es esta estabilidad emocional, esta tranquilidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, esta relajación. Entonces, eso es lo que nos va a hacer la yoga, relajarnos. Y qué es lo que nosotros queremos hacer en esta ciudad tan inmensa y en otras ciudades, obviamente, ¿no? Precisamente estar en relajación. Y la relajación y reducir el estrés, esto también va a ayudar a nuestra actividad cerebral que esté funcionando adecuadamente. No es el tema central del programa, pero el descanso, esta relajación y el sueño, ¿tienen que ver también con la salud sexual? Fíjate, estamos hablando del ejercicio. Después del ejercicio, ¿qué? ¿Un sueñito o una relajación o qué? Sí, mira, en este, por ejemplo, el ejercicio normalmente lo puedes combinar posteriormente con una relajación, que puede ser unas actividades de yoga. Y después, en los adultos mayores no es tan recomendable tener sueños constantes a lo largo del día. Porque finalmente tienen problemas después en la noche para dormir, ¿no? Entonces, inclusive a uno mismo, ¿no? Uno mismo puede tener unas siestas pequeñitas, cortas, pero no todo el día. Tienen que ser pocas, ¿no? Ahora, también tenemos que ver que nuestro sueño también tiene que ser reparador. Entonces, si nosotros llegamos a la noche y no dormimos bien, nuestro sueño, entonces, nos va a empezar a mermar también nuestra salud. Porque al siguiente día ya nos vamos a levantar cansados, nos vamos a levantar sin ganas. Entonces, todo lo que habíamos hecho un día anterior, bueno, entonces ya va a ser, no va a ser benéfico en el siguiente día. O sea, tenemos que hacer ejercicio, relajarnos, es importante relajarnos y descansar. Descansar. Dormir, corrijo, dormir. ¿Cuántas horas, doctor? Hay quien dice, soy viejo y con cuatro horas estoy bien. Soy viejo y soy muy perezoso y duermo diez. No, fíjate que aquí es, dependiendo de la edad, es el tiempo que vas requiriendo. Normalmente, por ejemplo, los adultos mayores requieren menos tiempo de sueño porque todas sus actividades ya cambiaron, se modificaron. Cuando uno tiene unos veinte, treinta años, normalmente está entre ocho horas normales. Entonces, conforme nuestra edad va avanzando, requerimos menos tiempo. Oye, ¿y los que dormimos más estamos rejuveneciendo? Pues no, no sé si así. Los adultos mayores que dormimos más estamos rejuveneciendo. Pero fíjate, aquí... Con ese criterio. No, aquí yo creo que el cuerpo te va a solicitar. Te va marcando. Sí. Ahora, lo que te digo, no lo tomes en el día, esos sueños prolongados, el dormir tanto tiempo. Son pequeñas siestas, una o dos siestas durante el día. Y ya en la noche... Pequeñas. Pequeñas. ¿Cinco minutos, diez minutos? ¿Cinco, diez minutos? Sí. ¿Quince minutos? Ajá. Pero ya en la noche sí tener ya el tiempo adecuado para poder relajarte. Normalmente ya después de los sesenta años, sesenta y cinco años, está como seis horas, es muy adecuado para ellos. Hay una serie de deportes de contacto, de golpe. No sé, el fútbol americano, el box, algunas cosas de ahora que hay de patadas y golpes. ¿Ese tipo de actividades se consideran ejercicio benéfico para adultos mayores? No, fíjate que no. No, porque finalmente los traumas cronocefálicos, estos van a dañar mucho a nuestro cerebro, ¿sí? Le va a generar alteraciones y muerte neuronal. De hecho, hay una enfermedad, bueno, una demencia que se llama demencia pugilística, ¿sí? Que esto la desarrollan precisamente los deportistas de box, ¿no? Hay otra demencia que es el trauma crónico que lo desarrollan los jugadores de fútbol americano. Y recientemente están haciendo también un estudio en jugadores de fútbol, porque obviamente cuando... ¿Fútbol, soccer? Fútbol, soccer. Sobre todo por cuando llegan los balones elevados y golpean con la cabeza, ¿sí? Entonces esos golpes constantes también están, este... dañan a nuestro cerebro. O sea, ¿un gol de cabecita puede resultar riesgoso para el jugador? Sí, sí, pero todo, te digo, tenemos que... hay estudios que se están haciendo ya sobre todo este tema, ¿no? Entonces también no hay que entrar en la paranoia, ¿no? Sí, tampoco, claro. No hay que entrar en paranoia y ya no vamos a jugar eso, ¿no? Sino simplemente tener mucho más cuidado y de hecho yo creo que ya ciertas actividades o por ejemplo el fútbol americano están dando ya mucho más protección sobre todo en los cascos, ¿no? Que están utilizando. Pero para esto tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Pues muchísimas gracias. Hay muchísimos deportes que nos favorecen como personas adultas mayores. La natación, la yoga, el tai chi, el caminar, el correr, el disfrutar ese ejercicio y véalo usted como nos lo acaba de decir nuestro invitado, no como un mero beneficio estético que es valioso y es importante, por supuesto, sino que también nos ayuda a la salud de nuestro cerebro a generar nuevas neuronas que nos van a seguir haciendo funcionar el resto. de nuestros días. Muchísimas gracias, nos reencontramos pronto. Esto es Vejes Creativa.